Nuestro colega Alejandro Marcano Satteli y se nos une también el estratega político Aquiles. Un placer saludarlos a los dos. ¿Cómo están? Un gusto, gracias por la oportunidad. Igualmente, Aquiles, te saludo de la misma manera. Y la primera pregunta, ¿fue un error, propaganda política, fue un desliz del presidente estadounidense esta declaración que le da Axio sobre el tema de la posible reunión y después a menos de 24 horas retractarse de esta reunión posible con Nicolás Maduro, con el dictador? Bueno, inicialmente yo diría que sí. La restricción que hubo de ese primer mensaje diciendo no tanto que Guaidó es un líder débil, que es alguien que ya no confía como antes, cosa que ya sabíamos o que ya no podíamos imaginar, sino la afirmación de que estaría dispuesto a reunirse con Maduro, pues les puedo garantizar que no fue bien recibida ni en la comunidad venezolana, ni en la comunidad cubana en el sur de la Florida. Y alguien de su equipo tiene que haberle advertido que eso ponía en riesgo su carrera electoral en Florida. Entonces, no sorprende que a raíz de eso haya explicado mejor a qué se refería con eso de reunirse con Nicolás Maduro, que es lo que hemos visto más recientemente. Entonces, yo creo que haya habido un ajuste. Inicialmente fue un desliz, fue algo realmente irritante. Yo al menos lo voy a decir personalmente, lo confieso. Pero bueno, luego aclaró que si de haber una reunión con el tirano Maduro, sería para acordar los términos de su salida del poder en Venezuela. Claro. Ahora, Aquiles, el tema es que hay posibilidad de reunirse con la misma persona a la que su gobierno le ha puesto precio a su cabeza, a la misma persona a la cual siempre ha dicho que la persona que él recomienda, incluso la Casa Blanca hoy nuevamente ratificó a Alejandro y Aquiles, ustedes lo saben, al presidente interino Juan Guaidó como la única persona legítima constitucionalmente presidente de Venezuela. ¿Por qué reunirse con una persona a la cual su gobierno le puso precio por su cabeza? Todo es muy contradictorio, viejo, muy contradictorio. En verdad, a mí se me hace como más de estas cosas a las que nos tiene acostumbrado el presidente Trump, que suelta algunas, ¿sabes?, suelta algunas piezas de información y luego las recoge, luego las matiza. Todo es muy contradictorio, porque es cierto no solo jalarle la alfombra al presidente interino Juan Guaidó, sino sugerir que estaría dispuesto a reunirse con alguien a quien su propio departamento de justicia ha pedido una recompensa por su cabeza. Todo es un enredo de cruces de fuerzas muy contradictorios. Entonces, por eso, la aclaratoria más reciente de que sería para acordar su salida, bueno, le pone como un parche a este escándalo, la verdad, porque para muchos ha sido un verdadero escándalo. Ahora, fíjate, aquí les hay otro tema importantísimo. Habla de Maduro, una posible reunión que después se retracta, pero de Guaidó, después de la filtración de lo que dijo este capítulo de John Bolton, su ex asesor de seguridad, queda manifiesto que él no está muy de acuerdo con la figura del líder opositor actual, a pesar de que lo ratifique, y no lo ratifica, como decía Mario, Trump, lo ratifica la vocera desde la Casa Blanca. ¿Qué pasa con Guaidó y Trump? Bueno, con Guaidó y Trump pasa lo que muchos venimos diciendo ya desde hace tiempo, desde hace probablemente un año, que Guaidó es un líder débil, que Guaidó es una figura atada a varias de las fuerzas más corruptas y conviventes con el régimen chavista en Venezuela, que es alguien que solo responde a los designios de Leopoldo López, y además, bueno, mira, están los hechos que son contrastables. Ha cometido media docena de horrores monstruosos que se han pagado con vidas humanas y con la pérdida de una oportunidad absolutamente histórica que parece ya haber perdido, que es la de liberar a Venezuela del régimen chavista, ¿no? Entonces, pues mira, en el gobierno estadounidense, en la administración Trump, no se chupan el dedo, saben cómo son las cosas, y todo eso, bueno, está trascendiendo. Eso ha sido, yo creo, inevitable. Claro. Ahora, Aquiles, todo esto sucede a 24 horas, Alejandro, de que salga el libro de John Bolton, que no se pudo frenar, del cual se filtró el capítulo Venezuela. Tú, como estratega político, a cuatro o cinco meses de las elecciones por la reelección del presidente Donald Trump, ¿pudiese haber mucho más que le haga daño o pudiese haber mucho más que deje muy mal parado al presidente Donald Trump en este libro? Pues no lo sé, porque vamos a entender bien la estrategia del presidente Trump. Presidente Trump es alguien que trae al ejercicio del poder varias técnicas que pertenecen tradicionalmente al mercadeo comercial. Una de esas técnicas consiste en tú hablarle solo a una base, a la base que tú necesitas para ganar. Entonces, él le habla solo a esa base, y una manera de hablarle a esa base es agredir, insultar, vituperar a los enemigos, sean, por cierto, enemigos políticos o enemigos comerciales, porque Trump también ha atacado a grandes corporaciones americanas. Entonces, usa a esos enemigos como canal de mercadeo ante su base ya configurada, ¿verdad?, ya solidificada. Entonces, me pregunto si el libro de Bolton no cae en esa misma estrategia, en el sentido de que, mira, yo he hablado con muchos amigos trumpistas estos días y simplemente lo que dicen es que lo que afirma Bolton allí es mentira, no es creíble, que es alguien resentido, que es alguien que le dieron una patada, del equipo de gobierno y que ya simplemente está fuera de lo que está sangrando por la herida. Entonces, la base del presidente Trump asume las declaraciones expuestas en el libro como una, como algo que no es creíble, como algo que no se le puede dar crédito. Y entonces, eso creo que abona una vez más a la estrategia del presidente Trump que ya le ha dado beneficios antes. Correcto. Aquiles, un placer tenerte siempre en el noticiero. Gracias, Alejandro. Gracias, Aquiles, y a ti, Mario. Muy amable. Seguimos. Gracias, Aquiles, y a ti, Mario.